Me estaba olvidando, chicos, me estaba olvidando contarles algo que me pasó el día sábado en la noche en Barranco, chicos. Es algo realmente asqueroso, de verdad, asquerosísimo, asquerosísimo. ¡Es una denuncia lo que voy a hacer! A esta pata le parece algo asqueroso, debe ser muy feo. ¡Renzo Carpio, dices! A ver, les voy a contar. Bueno, el sábado yo fui a Matute con la ilusión de ver la presentación de Cuevita, de ver las nuevas torres de luz, con la ilusión de ver a mi equipo ganar un partido, de estar en Matute otra vez, de ver esas luces, señor. Yo realmente estoy impresionado. Ahora cuando Alianza se gola, apagan las luces. El año pasado se apagaban las luces, aunque no de manera voluntaria. Como les digo, fui al estadio, lamentablemente me quedé afuera. Después de muchísimo tiempo me quedé afuera de un partido de fútbol. Creo que la última vez que me quedé afuera teniendo entrada fue 2018, final con Cristal. Desde aquel entonces no me quedaba afuera nunca del estadio. Bruno Val me preguntó si fui solo. No, no fui solo. Así que fui con una persona que iba por primera vez al estadio. Era su primera vez en Matute y pues lamentablemente no... La cosa es que terminó el partido, pues obviamente yo sabía que el video no iba a salir ese día porque el partido acababa a 10 de la noche, en lo que yo regresaba a mi casa eran las 11. El visa lo mandé a dormir o que haga lo que quiera porque el video igual iba a salir el domingo en la mañana. Previo a eso, yo ya había planificado mi noche de sábado, gane o pierda Alianza, porque había visto en TikTok la recomendación de un bar en Barranco, que es famoso básicamente porque tienen una temática de villanos de películas, ¿ok? Y tú llegas al bar y está un tipo disfrazado del guasón bailando y hay otro tipo disfrazado de la máscara bailando. Todo muy divertido, muy chévere, ¿no? Así que, bueno, la persona con la que fui al estadio decidió previamente reservar para ir ahí después del partido, ¿no? Porque se veía muy bacán todo. Que a todo esto, el bar se llama Enes Bar, que yo no suelo decir cherries, pero este cherry lo hago porque es negativo, no es un cherry positivo. Y yo fui sábado y cuando hubo gol me robaron el fono. Bueno, es parte de la experiencia. Se estaba diciendo, fuimos a este bar, restaurante que queda en Barranco, que está muy cerca de la Plaza de Armas de Barranco, Enemis Bar se llamaba. Bueno, llegamos, efectivamente, teníamos una reservación a las 11 de la noche, estaba ahí el guasón bailando, estaba la máscara, todo. Nos dieron una mesa para dos que estaba justo al final del local, o sea, me tocó pegar una pared y justo, justo da la coincidencia que la pared donde me ponen estaba pintada la cara de Alpachino, la de Scarface, que es el logo del canal, básicamente. Y dije, oh, bueno, detalles, son detalles, dije. Bueno, no creo que me reconocieron, ¿sabes por qué? Por lo que te voy a contar ahora. Bueno, me senté al costado y estaba ahí la pintura de Scarface a mi lado, me encantó, me pareció muy chévere. Empezamos, vino, nos atendió un chamo con pinta de Trapstar, muy buena onda el chico, no tiene la culpa de nada. Era un mesero con flow, era un mesero con flow. Nos trajo la carta, todos pedimos los tragos más llamativos de ahí, pedimos ahí unas alitas para comer y todo. Pero yo le empecé a encontrar defectos al local. Para empezar de que era mucho más chico de lo que parecía, ¿ok? Era mucho más chico de lo que parecía. Sí, era un local manucci, sí, chicos, era un local manucci. El mismo, el mismo. Era un local manucci, era chiquito, eso no es un defecto. El local era chico y estaba full, estaba lleno, pero tenía un defecto muy grande, que siendo verano y estando el local repleto, no tenía aire acondicionado. No, no, no. No tenía aire acondicionado. A ver, chicos, y para lo que cobran los tragos tendrían que tener aire acondicionado, ¿sabes? Tenían apenas, creo que, dos o tres ventiladores para todo el local. Unos ventiladores Mirai, esos que compran en Irauca por oferta, que se cambian con tiritas. Y ni siquiera se movía el ventilador, apuntaba a un solo lado. Por ahí ya estábamos cagados, chicos. Por ese lado ya estábamos complicados porque, ¿sabes? Calor, verano, estar en un local lleno de gente sin aire acondicionado, complicado. Pero dentro de todo, chicos, yo no soy una persona muy exquisita. O sea, no me iba a quejar de eso porque, al fin y al cabo... Porque, exacto, soy conero. He crecido tomando agua de manguera al costado de una canchita de fútbol. He jugado con piedritas haciendo de cuenta que son carros. Jugaba con chanchitos que encontraba en la tierra. Tiraba mi trompo en un arenal. O sea, yo no soy una persona muy exquisita. No me voy a poner a decir, ay, es que no tienen aire acondicionado. No, no tenían aire acondicionado, qué fastidio. Pero, pero, yo entiendo que el atractivo del local, que se llamaba Enemies Bar, era básicamente tomar, comer algo con tus amigos o con una compañía ahí y ver al Guasón haciendo su show con la máscara, que lo hacían muy bien, capos todos. Entiendo que esa era la temática del lugar, así que todo bien. Para que compres más alcohol, pedo. Sí, probablemente no tenían aire acondicionado para que compres más alcohol para refrescarte. No es la mejor técnica de ventas, pero entiendo que es válida. Para colmo en Barraco. O sea, no es que me fui a un bar ahí en Trapiche. No es que me fui a un bar en el centro de Lima de mala muerte. Estaba en Barranco, al costado de la Plaza de Armas de Barranco, que es uno de los lugares más turísticos de Lima. Este, lo que les voy a contar, no se lo ven venir por ningún lado, chicos. Había ido a este bar en Barranco, que se llama Enemies Bar. Había pedido dos tragos, unas alitas con papitas fritas, comido ahí. Estaba algo incómodo, porque como les digo, el lugar es pequeño. Estaba lleno de gente y no había aire acondicionado. Pero eran cosas que uno puede soportar del lugar. Que barato no era tampoco, ¿me entiendes? Un bar en Barranco no es barato. ¿Cuánto cada trago? Y bueno, considerando que eran los tragos así temáticos y especiales, todos salían como 40 y algo cada trago. No, 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 pero no una cerveza. Era como un trago así de foto, esa huevada, ¿me entiendes? La cosa, y cómo viste que es el baño. Fui al baño. Era un baño normal de bar. O sea, ni muy hasta el pincho ni muy limpio. Pero lo que me pasó, chicos, superó todos los límites. Todos los límites de lo asqueroso. De lo asqueroso, total, mal. Por eso voy a decir con todo el nombre del lugar y todo. Porque no lo hago de mala leche, pero es que es asqueroso lo que pasó. A gusto me dice, un pelo en la comida, no a gusto. Porque yo no me quejaría por un pelo en la comida. Sinceramente, no me quejaría por un pelo en la comida. Capaz que pongo mala cara, capaz que le digo al mozo, pero no me quejaría por un pelo en la comida, chicos. No soy tan exquisito. O sea, me daría asco, obviamente, pero no armaría un chongo por eso. Porque me parece que no da. Pero lo que pasó sí fue un asco. Lo voy a decir para que si alguien pensaba ir algún día a este lugar, o lo ve en TikTok, no vaya nunca. Es que bien, pendejo. Tienes un estómago para aguantar las cosas como para que algo te dé asco. Te voy a contar lo que pasó. A la mierda. Yo estaba sentado, ya habíamos terminado de comer, todavía había regresado del baño. Estábamos conversando, viendo la hora, pensando si pedíamos otro trago o no, o si pedíamos la cuenta ya para irnos. Y en eso, bueno, yo sentía mucho calor, loco. Y en eso siento algo en mi brazo, ¿viste? Siento algo en mi brazo ahí, pero no quise ver. Sentía algo en mi brazo. Y yo dije, mierda, está haciendo tanto calor que siento que las gotitas de sudor de la axila me corren por el brazo. Y dice, qué asco. O sea, pero, o sea, era mucho calor, ¿me entiendes? Pero me parecía raro porque yo no estaba sudando, pero sí me sentía con mucho calor. Sentía algo en el brazo y onda, no le di mucha importancia. No le di mucha importancia porque dije, este, ya está. Pero no le di importancia. No le di importancia. Sentía algo en mi brazo, así como dos gotitas que caían por mi brazo, pero no le di importancia. Seguí conversando. Y estábamos de lo más normal hasta que siento algo en mi brazo. Y dice, sí, nomás. No le di mucha bola. Era lluvia. Ya quisiera que fuera lluvia, chicos. Recuerden que yo estaba pegado a la pared. Y entonces la persona que está delante mío, que si está viendo eso seguro se va a caer de risa, me mira. Así, el hada, me mira y me señala así. Y yo... Miro, hueón, acá, mi brazo, en este músculo hermoso que ven acá. Acá tenía una cucaracha, hueón. ¡Puta, qué asco! Pero no te digo, chicos, no les digo una cucarachita. Les digo un cucarachón. O sea, un cucarachón. Así evolucionado. Sayayin 3, huevón. Estaba acá. Entonces, en ese momento, yo no supe cómo mierda reaccionar. De verdad, no supe cómo reaccionar. O sea, no podía gritar porque me iba a ver muy cabro. No quería armar. Yo quería gritar, pero me iba a ver muy cabro si gritaba. Entonces, no quise gritar porque aparte no quería... Estaba con una chica adelante, no quería pegar un grito de broca. ¿Me entiendes? Pero quería gritar, huevón. ¡Qué asco! Quería gritar, pero no quería gritar. Me aguanté. Me quedé así. O sea, me quedé helado. Yo estaba con la cucaracha acá, 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 acá. No lo hago a propósito para que vean mi trabajo en el gimnasio. Sino porque acá estaba la cucaracha. Y yo me quedé así. La vi en la cucaracha y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, chicos, de verdad. Entonces, y ojo, le estoy diciendo que la mesa de mi lado, de mi lado estaba todo un grupo de amigas comiendo. Atrás mío también había un grupo de gente. Y yo tenía la cucaracha acá en el brazo. ¡Ay, Dios! Y no sabía qué hacer porque... Yo digo, si grito me voy a ver muy broca. Me... Creo que una chica de al lado se me quedó viendo así como asustada porque se dio cuenta. Pero estaba tan borracha que no pegó ni un grito, no sé. Loco, yo me paro. Escúchame, me paro. Ya, me paro. Seguía teniendo la cucaracha acá, huevón. No sabía qué hacer. No sabía si agarrar con mi mano y hacerle así porque me daba asco tocarla con la mano. Y no sabía qué hacer, me quedé helado. Entonces, la chica de... La chica que estaba conmigo agarró el servilletero. Agarré con el servilletero. ¡Pam! Me tiró la cucaracha y la mandó al piso. Gracias, gracias. De verdad, porque con el servilletero tiró la cucaracha. Y la cucaracha cayó al piso. Y se fue debajo de la mesa de las chicas. Que estaban media entre una y otra. Y se fue la cucaracha regateando por todas las mesas del local, huevón. Es la cosa más asquerosa que me ha pasado en mi vida, huevón. De verdad. Es la cosa más puta que asco que me ha pasado en la vida, huevón. O sea, yo he estado... Escúchame, yo he estado en lugares de mala muerte. Pero que se me pisó una cucaracha en un restaurante al cuerpo... Esto no me lo quise imaginar en ese momento porque tenía que manejar y regresar a mi casa. Pero la mesa... O sea, la mesa estaba ahí. O sea, estaba pegada a la pared y todo. O sea, qué asco, huevón. De verdad. La cucaracha estuvo en mi brazo. Tuve que tirarlo con un servilletero y se fue paseando por todo el local. Y no creo que... Era un cucarachón. Además, no creo que sea la única cucaracha que hay en ese local, huevón. Si así está la zona donde está la gente, ¿cómo estará la cocina? No sé. Qué asco, huevón. De verdad. Te juro, fue la cosa más desagradable que me ha pasado en la vida. Bueno, la pregunta es cuánto tiempo habrá tenido la cucaracha ahí, huevón. No creo que haya sido mucho rato. Pero sí un buen rato. Porque entre lo que sentí, las gotitas que yo sentía que me... Se me estaba chorrando el sudor. Que pensé eso, pero no era eso. Yo quise pensar... Yo quise pensar eso. Habrán pasado no más de cinco minutos, pero dos minutos al menos sí. Que haya una cucaracha en un lugar donde es un lugar de comidas. Donde además es verano y no hay aire acondicionado. Es una locura. No sabía qué hacer en ese momento. Después de eso no voy a pedir algo más en el Enemy's Bar. Ni tampoco volvería a pedir algo ahí. Que escúchame, si así está el lugar de las mesas. Que se te puso una cucaracha al cuerpo, ¿cómo estará la cocina, loco? Yo llamé al chamo que me estaba atendiendo. Obviamente, dentro de todo, yo siempre trato de ser buena onda con la gente que atiende. Porque yo sé que él no tiene la culpa. Es un trabajador más. Así que no le voy a hacer un chongo al mesero como hace la gente desubicada. Que se la agarra con los repartidores o con el mesero. Está teniendo un trabajo de noche. ¿Qué culpa tiene que hay cucarachas en el local? No le voy a armar un escándalo a él. Pero sí lo llamé. Pensó que le iba a pedir la cuenta. Y le digo, mira, loco. Se me apareció una cucaracha. Se me ha subido el cuerpo. Quiero hablar con tu jefe, ¿no? Se lo digo de buena manera porque obviamente él no tiene la culpa. Digo, quiero hablar con tu jefe porque yo no te voy a decir algo a ti. Se lo tengo que decir al encargado del local. Eso lo pensé yo, no lo se lo dije, ¿no? Porque quiero hablar con tu jefe, pues. Y el loco fue como que no se sorprendió. Y me dijo, ah, bueno, señor, un momento ahora. Y se fue a hablar con su jefe. A la madre. O sea, el huevo fue como que no se sorprendió. Fue como que... O sea, cuando tú le dices un mesero... Oye, se me ha subido... Yo creo que en cualquier lugar, si tú le dices un mesero, se me ha subido una cucaracha. El loco se va a quedar como que espantado. Nadie dijo, puta, volvió a pasar esta cosa. O sea, le vi la cara de acceder muy rápido, ¿me entiendes? Porque otros, ¿qué habrían pensado? No, se quiere pasar el pendejo para no pagar. Pero el loco fue como que inmediatamente... Ah, disculpe un momento. Voy a hablar con el jefe. De una se fue. A todo esto yo no tenía problema con pagar, chicos. Yo no tengo ningún problema con pagar. Si estoy en un lugar, sé que tengo para pagar. No voy a hacer todo este chongo porque no tenía para pagar. O sea, yo esperaba que regrese con su superior, con el encargado del local, para decirle, oye, bueno, mira. O sea, agradece que no te eche un chongo porque tienes, no sé, como... Tienes el local lleno. Y yo creo que si alguien dice acá que hay una cucaracha que se le ha subido al cuerpo, se te va a ir todo el local. Qué asco, es un lugar de comida. Pero el encargado no me quiso dar la cara. No, no se apareció. Este, pero luego... Entiendo que el jefe no quiso dar la cara y lo mandó de nuevo al chico a decirme que, en cortesía por lo que pasó, no me iba a cobrar la comida. O sea, me iba a cobrar los tragos, los más caros, pero no la comida. O sea, que se me suba la cucaracha al cuerpo valía que no pague las alitas con papas fritas. La cosa es que, bueno, yo no quería hacer chongo, ¿sabes? Pero no tenía ganas de hacer problemas porque, aparte, ya venía yo molesto por haberme quedado fuera del estadio. Lo único que quería era pasar un buen rato, ¿entiendes? Y el loco... Aparte, sentí pena por el chico que me estaba atendiendo porque hasta le dejé propina al chico porque él no tiene la culpa de que pase eso y el loco trabajó bien para ganarse su propina. Y el jefe realmente es el verdadero cagón que no quiere dar la cara, ¿no? Lo manda al chico, al trabajador, que dé la cara cuando el encargado del local es otra persona. Así que nada, le pagué las bebidas. No le pagué, obviamente, las alitas y las papas porque me dijo que no lo pagara. Y aparte que, bueno, ya me imagino cómo habrán estado esas... Igual lo que no me matará me hará más fuerte.